Desde tiempos inmemoriales los seres humanos soñamos con la inmortalidad, con la eterna juventud. Después de todo, la naturaleza nos tira guiños, las cosas renacen en primavera y maduran en el verano. Bueno, esto lo podemos asociar con los temas de los ciclos. Y qué mejor momento que este fin de año para ponernos a pensar cómo vamos a encarar lo que viene. Ya desde la antigüedad se creía que los cuatro elementos nos podían ayudar a rejuvenecer. De hecho, se consideraba que el fuego y el agua tenían poderes mágicos. Pensemos incluso en la leyenda del ave fénix, este ave que se consume en sus cenizas y vuelve a renacer. Existen una infinidad de mitos y leyendas que remiten a que en algún lugar, en un desierto, habría una fuente con agua que rejuvenece. Esto era una creencia muy extendida. Por ejemplo, en la época de Lucas Kranach, quien pintó esta obra. Ahora, también tenemos que pensar que esta idea de los ciclos del renacer existe incluso como rito en los bautismos, en las religiones, por ejemplo. Es decir, es un tema muy recurrente para todos nosotros. Entonces, vamos a ver cómo nos cuenta Lucas Kranach lo que se creía en ese momento. Y además, hay que decirlo, es una obra de un formato enorme. Les voy a poner por acá las medidas. Es decir, el tema era importante, no era poca cosa. Es interesante porque acá Kranach nos pone una fuente de la juventud importante, de gran tamaño, pero está localizada, está rodeada por ciudades. Si ustedes ven a lo lejos, en las montañas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, nos encontramos con edificios, con torres, muy bien definidas. Hay algo muy interesante en todo esto también, y es que si vemos, por ejemplo, la ciudad que aparece del lado izquierdo, que es de donde llegan las personas hacia la fuente de la juventud, es decir, de donde vienen las personas envejecidas, es una ciudad media, bueno, un poco deteriorada. Y si vamos hacia la derecha, que es donde las personas se supone que ya pasaron por la fuente de la juventud, vemos una ciudad como mucho más pujante, tiene muchas más torres, hay un puente, hay un río, la luz, la luz es totalmente distinta, está más iluminada, tiene como cierta alegría, cierta expectativa de vida, por decirlo de alguna forma. Ahora, de la zona izquierda, por esas montañas tan estériles, esos caminos pedregosos, bueno, que simbólicamente nos están hablando de alguna manera de las privaciones de la vejez, van llegando mujeres como pueden. Fíjense que Lucas Cranas, que acá no nos priva de nada y nos muestra que las traen en carros o carretas, en camillas, incluso en la espalda de las personas. Las llevan a la rastra. Miren, por ejemplo, este detalle de estos dos hombres. Uno lo lleva de los pies y el otro la tiene apoyada la señora en la espalda. Estas mujeres parecen llegar casi suplicando, rogando alcanzar esta fuente. Y antes de acceder a la fuente, pasan por una revisión médica. Luego de eso, mujeres más jóvenes las asisten para que se desvistan y así poder acceder. Lo interesante acá es que hay como tú una gama de personajes muy, muy diferentes. Hay mujeres que entran al agua con actitud, era lo que esperaban, y otras están como dudosas, se quedan al borde. Incluso dan la sensación de que medio que las quieren empujar. Es muy interesante como Lucas Cranas nos muestra acá también la transformación. Fíjense que ingresan como todas arrugadas y decrépitas, y ya a los pasos empiezan como a nadar, a flotar en el agua, y uno ya las empieza a ver más jóvenes. El solo hecho de caminar por ese agua, bueno, hace que sus arrugas desaparezcan. La piel gris, fíjense cómo cambia de color. Esas pieles grisáceas pasan nuevamente a ser firmes y son rojadas. Y ya para cuando salen de la fuente son unas jovencitas risueñas, preciosas. Y no termina todo esto acá. Sino que un señor las recibe y las lleva a una carpa donde están los vestidos y las joyas. Ahí, por supuesto, se cambian y luego de eso pueden unirse al baile y al festejo. En estos festejos, por supuesto, hay caballeros que entretienen a las mujeres, hay música, hay comida, hay bebida. Hay una mesa importante, ¿no? Con banquetes. Es la alegría de vivir. Y por eso, justamente, yo también cuando hablaba de la ciudad de fondo, fíjense que el entorno este, la naturaleza que los rodea, es totalmente distinta de lo que pasaba del otro lado con esas montañas áridas, ¿no? Acá tenemos vides, hay árboles, hay plantas. Es un lugar totalmente distinto, parece el Edén. Noten todos los detalles, bueno, la ropa, la elegancia, ese jardín que rodea, cómo está puesta la mesa del banquete, la agilidad en el baile, la música. Y los caballeros, ¿no? Tan buen mozos, tan elegantes. Pero, ¿qué es lo que hace que este agua rejuvenezca a estas mujeres? Las convierte en unas muchachas rozagantes. Bueno, si miramos de dónde brota el agua, tenemos a Cupido y tenemos a Venus. Tenemos a el amor y a la belleza. Y son ellos, justamente, los que operan esta transformación en las personas. Y ahora, ¿y los hombres? ¿Los hombres no pasan por la fuente de la juventud? ¿Qué está pasando acá? Bueno, hay una cosa muy importante. Y para esto, bueno, los invito a ver un detalle ahí que está este señor y esta jovencita ahí entre las plantas, ¿no? En el jardín. Los hombres no pasan por la fuente de la juventud. Solo pasan las mujeres. Porque los hombres rejuvenecen a través de las mujeres. ¿Y cómo es esto de que los hombres rejuvenecen estando con jovencitas? Quiero explicación. Queremos explicación. Bueno, ahí nos viene a ayudar Rabela. ¿Por qué? Porque él cuenta que cuando Pantagruel descubre el reino de la quinta esencia y ve cómo rejuvenecen a las mujeres refundiéndolas, le pregunta, ¿y los hombres, los viejos, no se refunden? Y ahí le dicen, no, los viejos se vuelven jóvenes estando con jovencitas de 15 o 16 años. Y bueno, un poco lo que hace Kranach es retomar toda esta historia y ambientarlo en un espacio muy cortesano que era para donde iba a estar esta obra, ¿no? ¿Y quién es este señor Lucas Kranach? Bueno, Lucas Kranach nació en Cronach. Justamente de ahí parece que viene su apellido. Fue hijo de un pintor artesano bastante próspero. No se sabe muy bien si después tuvo formación en algún otro tipo de taller. Estamos hablando de inicios del siglo XVI, 1500 y moneditas. Bueno, él fue un artista muy importante. Le fue muy bien. Tuvo muchísimos encargos. Trabajó para cortes. Tuvo una influencia bastante fuerte de Albrecht Dürer. Durero para los amigos, vendría a ser. E incluso en el Palacio de Wittenberg, en Alemania, él organizó un taller de formación de pintores. O sea, fue una figura muy destacada de su época. Él era de origen católico inicialmente y se hizo muy, muy amigo de Lutero. Con lo cual después se cambió al protestantismo. ¿Por qué traigo a cuenta esto? Bueno, porque este famosísimo retrato de Martín Lutero, sí, lo hizo Kranach. De hecho, fue padrino de uno de sus hijos y fue testigo de casamiento de Martín Lutero. Pero bueno, esto viene a cuenta de que él hizo también mucha pintura religiosa católica, además de este tipo de temas más cortesanos. Lucas Kranach fue un pintor con una enorme producción. Entre él y su taller se creen que se hicieron más de 5.000 obras, de las cuales hoy por hoy se conservan más o menos 1.000. Pero no voy a cerrar esta entrada sin pasarles el dato, porque la Fuente de la Juventud existe y pueden ir a visitarla y tomar agua. Allá por el siglo XVI, inicios del siglo XVI, Fernando de Aragón, dicen que envió a Juan Ponce de León a buscar la Fuente de la Juventud. Suena más lógico que fuera a explorar o a conquistar, pero bueno, fue a buscar la Fuente de la Juventud y dicen que la encontró en Florida. Y hoy por hoy, si ustedes van a este parque arqueológico, tienen la Fuente de la Juventud y les dan un vasito para tomar agua de ahí, que parece que es media sulfurosa. La parte irónica de todo esto es que cuando Fernando, el rey católico, obviamente, le pide esto a Ponce de León, él se había casado de nuevo ya, porque Isabel la Católica había muerto, y se había casado con una jovencita, pero parece que no lo rejuveneció eso. Así que bueno, siempre viene bien probar si hay alguna Fuente de la Juventud por ahí, si alguno tiene otro dato, no se avisa. Muchas, muchas gracias una semana más por estar aquí, en este fin de año, con las mejores expectativas y deseos para el próximo año. Rejuvenezcamos en el sentido figurativo de toda esta historia. Ya sabemos que mediante el amor y mediante Cupido, se supone que vamos a rejuvenecer y nos va a ir mejor. Así que, mucho amor para todos. Nos vemos la próxima semana con más historias de arte. Enormemente agradecida de que hayan llegado hasta aquí. Si les gustó esta historia y esta obra de Kranach, por supuesto, se agradece un like, se agradece compartir para llegar cada vez a más gente que se enganche con todas estas historias que vamos compartiendo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, ya en un nuevo año.